El Comandante Daniel Ortega Todos los obispos de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica ¿Tiene esta ausencia? ¿Es un asunto casual o tiene un mensaje particular? A mí me parece que es un acuerdo previo que los obispos como cuerpo colegiado tomaron de ausentarse de esta ceremonia y están muy claros los mensajes, los tweets del obispo auxiliar de Managua, Monseñor Guayas cuando dice que ninguno de los obispos está en la plaza por lo tanto me parece que es una decisión común a mí me parece muy sana porque en un país de tantos desbalances tienen que crearse equilibrios críticos y me parece que los obispos representan una voz ética muy importante y a la vez importante que se preserve Yo creo que esta es una decisión para mí clara, correcta y que crea una nueva esperanza en el papel que la Iglesia Católica puede jugar en el futuro Hoy leía las declaraciones de Monseñor Mata donde recuerda al presidente Ortega que ellos le pidieron un diálogo y que ese diálogo debe abrirse de inmediato Ahora, ¿se puede eso leer como un voto de censura, un voto de distanciamiento de la Iglesia con el gobierno? Yo creo que es un voto ético, crítico frente a un proceso electoral que estuvo tan cuestionado donde la ausencia de los votantes fue obvia lo que no se puede calcular ahora porque es un dato que nadie lo va a saber nunca, nadie, cuántas personas fueron realmente a votar lo único que tenemos son la gráfica de la situación de las urnas sin colas, de las mesas de votación de los recitos de votación vacíos Entonces, esta señal que el pueblo nicaragüense envió abstención pues tiene que tener una expresión crítica de algún modo y me parece que los obispos la están dando El otro hecho que sí pasó desapercibido para la mayoría de los nicaragüenses y la opinión pública es el retiro de la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu mientras el comandante Ortega se explayaba en su retórica contra Estados Unidos, que es el principal socio comercial de Nicaragua Nadie lo vio porque las cámaras de televisión oficiales la transmisión en cadena nacional no mostró ese hecho nosotros le preguntamos a la embajada norteamericana le pedimos una confirmación de este hecho y un oficial de la embajada de Estados Unidos dijo que y aquí cito textualmente la embajadora se retiró debido a que en una buena parte de su discurso el presidente Ortega se dedicó a criticar la relación de nuestros países en el pasado en lugar de enfocarse en el presente y en el futuro y agregó que Estados Unidos está enfocado en el futuro de nuestra relación con Nicaragua para apoyar una Nicaragua próspera, segura y democrática ¿Cómo se lee este incidente diplomático a pocos días de que el presidente Trump asuma su mandato? Bueno, la primera lectura que yo haría es que no se trata de un asunto casual de que en determinado momento la embajadora escuchando el discurso se sintió molesta y se fue por su propia iniciativa estos son asuntos que son decididos en esferas institucionales en los Estados Unidos, el Departamento de Estado por ejemplo tiene que haber intervenido en esta decisión y prevenido la embajadora de que si se daba una situación de este tipo ella tenía que levantarse no hay que olvidar de que a pesar de que Estados Unidos no envió ninguna delegación especial a esta toma de posesión pues la embajadora está representando ahí al presidente Obama ella es la representante del presidente Obama desde luego que Nicaragua y Estados Unidos tienen relaciones diplomáticas digamos normales ella representa al presidente Obama que tiene que haber necesariamente sido invitado por razones protocolares a la toma de posesión digo esto también porque no es la primera vez que el presidente Ortega comienza su discurso con un relato histórico que comienza con la invasión de William Walker a Nicaragua sigue con las agresiones de Estados Unidos a Nicaragua etcétera, etcétera, etcétera y hace una lectura de la historia aún lo hizo delante del presidente Obama en las veces que se vieron en las distintas cumbres y esto provocó una vez un comentario jocoso del presidente Obama cuando le dijo menos mal que no me echa a mí la culpa porque cuando esas cosas que usted está relatando yo no había nacido entonces me parece que esta es una decisión política que envía una señal en tiempos para mí de mucha incertidumbre porque la embajadora Dugo es una embajadora de carrera al llegar el presidente Trump no va a cambiar sino cuando le toque el cambio de acuerdo con las reglas diplomáticas del Departamento de Estado entonces ella va a representar al nuevo gobierno hay un equipo de transición ya en los Estados Unidos a pocos días de la toma de posesión entonces a lo mejor hasta se trata de una decisión concertada ahora mucho se discute si la retórica del presidente Ortega tiene o no efectos y si los Estados Unidos están ya acostumbrados a descontar esa retórica ahora viene un nuevo gobernante como dice impredecible cuyas señales todavía no son muy claras por lo menos para esta región aunque Trump se reunió con algunos asesores hace unos días para hablar precisamente del tema de la migración de los centroamericanos del Triángulo del Norte hacia Estados Unidos hizo preguntas particulares sobre Venezuela yo creo que el gobierno de Nicaragua se tendría que preparar para un presidente que ya sabemos que es muy impredecible el presidente Trump muy sensible muy sensitivo tiene una piel muy muy urticable digamos y cualquier alusión que llegue a sus oídos en contra de los Estados Unidos él la resuelve con un tuit y un tuit de Trump en estas circunstancias que él es muy emocional y como digo muy imprevisto puede echar por la borda las relaciones económicas entre Nicaragua y Estados Unidos no hay que olvidar que que mucho dependemos del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Estados Unidos el nuevo gobierno está poniendo en cuestión los tratados de libre comercio no ha dicho específicamente el tratado de libre comercio con los países centroamericanos que no creo que esté entre sus prioridades pero si el tratado de libre comercio entre México Canadá y Estados Unidos el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos que es la operación económica comercial más grande que se ha pensado nunca la ha puesto en cuestión de manera que no resguardar los intereses de Nicaragua desde el punto de vista de la perspectiva del intercambio comercial con los Estados Unidos me parece que puede ser suicida porque las exportaciones de Nicaragua en su mayoría están dependiendo de la validez que tenga el tratado de libre comercio exportar productos nicaragüenses con aranceles a los Estados Unidos eso sería una verdadera locura ¿Qué le deja a Nicaragua el discurso del presidente Ortega en el que además de enfocarse en los agravios de la relación con Estados Unidos hizo una apología del orden de lo que él llamó la unidad nacional la estabilidad el rol del presidente del Consejo Supremo Electoral Roberto Rivas pero no se refirió a la crisis institucional a la abstención en las últimas elecciones a los indicadores masivos de pobreza que prevalecen en el país y a la restricción de libertades Bueno yo creo que el discurso del presidente Ortega se centró muchísimo y esto es el eje del discurso en la pacificación que él ha logrado en las relaciones entre el sector privado y un gobierno como el suyo frente al cual en el año 2006 cuando él llegó por segunda vez al poder había mucho trepiducismo mucha desconfianza de cuál iba a ser la política económica del gobierno y como el presidente Ortega ha hablado tanto de los gobiernos neoliberales que lo antecedieron el de Doña Violeta el de Don Enrique el de Alemán pues él dio continuidad a lo que podríamos llamar a las políticas neoliberales si le vamos a dar algún nombre y las consolidó porque hay una gran satisfacción del sector privado frente a la relación con el gobierno y esta es la gran conquista que él puso sobre la mesa o sea él habló para los grandes empresarios que no estaban presentes pero estaban representados por los predirectores de las cámaras pero me parece que tienen que haberse invitados Don Carlos Pela Ramiro Ortiz Zamora es decir Dono Alto los grandes empresarios me imagino que protocolariamente tienen que haber los invitados pero no estaban ahí igual que los obispos tampoco estaban ahí yo no voy a hacer una lectura de eso porque no tendríamos que especular pues pero bueno ahí estaban algunos de los de los de los presidentes de las cámaras empresariales otros no fueron invitados el presidente de Upanik ha declarado que él no fue invitado y es un sector clave de la economía nacional la producción agropecuaria pero en fin el mensaje fue dirigido a ellos pero no fue un mensaje de futuro es decir generalmente cuando uno escucha un mensaje de toma de posición presidencial pues oye lo que es la nueva administración a la administración que continúa se propone hacer en el futuro cuántas casas se van a construir cuántos kilómetros de carretera el gran canal interoceánico que parece haber sido olvidado los puertos pacíficos los puertos en el Atlántico la carretera hacia Puerto Cabeza es decir del futuro no se habló nada más bien en un discurso reafirmando que este gobierno va a seguir con una política de entendimiento con la empresa privada y que siempre va a haber seguridad ciudadana en el país me parece que esos fueron los ejes del discurso ahora lo nuevo de este inicio de gobierno es la presencia ahora en un rol legalmente institucional de la esposa del presidente de Rosario Murillo como vicepresidente independientemente que antes ejercía ya una enorme cuota de poder y tiene ahora mucho más visibilidad y se empieza a apreciar eso incluso en nombramientos como el del presidente de la asamblea nacional Gustavo Porras quien ha sido un superministro de facto una especie de interventor de la pareja presidencial en distintos ministerios pero bueno se siente desde el primer momento la impronta de la vicepresidenta vamos a ver más que sobre el equipo operativo que rodea a la vicepresidenta que eso es un asunto aparte me parece que aquí se ha dado en el país un paso trascendental es decir doña Rosario Murillo que ocupaba un cargo de facto como primer ministro porque el presidente Ortega le había delegado a esa facultad y hoy en día ella ha obtenido una legitimidad es decir ella es vicepresidenta de la república tiene un cargo institucional que proviene de la elección popular no vamos a hablar de qué clase de elecciones eso es aparte estamos hablando de las reglas del juego institucional tal como están concebidas por las leyes de Nicaragua ella es vicepresidenta de la república tiene un cargo de elección no depende de la voluntad del presidente es su sucesora legal y por lo tanto hay un cambio radical es decir en el poder que ella asume como vicepresidenta claro el presidente podría no delegarle ningún poder al vicepresidente tal como hizo con el general Halles-Leggen o como con los vicepresidentes anteriores pero ella sí además de delegarle los poderes de la administración pública poderes políticos por aparte en el partido de gobierno pues ella va a cumplir las funciones del primer ministro desde esta institucionalidad electoral y me parece que hay una hay una transferencia mayor de poder a ella como se demuestra con la elección ahora vamos a eso del presidente de la de la asamblea nacional que es un poder que también pasa a su esfera de control y existen áreas de la administración de gobierno particularmente en el ámbito económico en el cual intervenía Gustavo Porras como miembro del sistema de producción y economía que coordina el banco central donde ahora empiezan a articularse digamos con mayor intensidad las relaciones gobierno sector privado que antes dependían mucho de una comisión particular de los empresarios que coordinaba por parte del gobierno Bayardo Arce es un área de gobierno que ahora empieza a ser monitoreada de manera más directa por la vicepresidenta Murillo y la pregunta es esta relación con los empresarios ahora administrada o supervisada por la señora Murillo tendrá el mismo sentido de continuidad bueno este es un estilo de gobierno muy extraño ¿no? porque generalmente cuando un presidente toma posesión cuando termina el acto público de la imposición de la banda el discurso el presidente se traslada ahí enfrente al palacio de los pueblos en este caso la casa de gobierno y le da posesión a los nuevos ministros anuncia su nuevo gabinete de gobierno eso faltó aquí es extrañísimo ¿no? que una nueva administración un presidente que va a comenzar un nuevo mandato no presente a su gabinete de gobierno entonces esto sigue confirmándonos en la idea que este es un gobierno clandestino porque quienes aparecen como ministros muchos de ellos no tienen ningún poder real es decir este es el único gobierno en el mundo donde hay dos ministros del exterior Samuel Santos es canciller oficial pero no aparece en ninguna de las ceremonias de transmisión de mando y el que aparece es Denis Moncada que tiene el cargo de asesor presidencial para asuntos internacionales con rango de ministro lo cual quiere decir que hay dos ministros de relaciones exteriores y Moncada es el que aparece Samuel Santos no aparece y así sucede en muchas áreas de la administración pública que en verdad verdaderamente mandan son los viceministros los ministros son figuras decorativas y en otros casos los que mandan son operadores sin título que van a los ministerios y dan orden esto es una confusión que solo los verdaderos expertos pueden ir penetrando en esta maraña y decir con quien entenderse con quien debemos entendernos para obtener que la administración pública se relacione conmigo o que yo tenga un asunto pendiente y se pueda mover bueno pero ese es el estilo de gobierno me parece que no está cambiando y yo reitero donde está el nuevo gabinete de gobierno no fue anunciado hace seis meses cuando Ortega ilegalizó a la oposición antes de las elecciones en este programa dijiste que ese esquema de poder no tiene retroceso y que Nicaragua se dirigía hacia un esquema de partido hegemónico o de partido único como lo ves ahora después de estas elecciones en las cuales al menos hubo una especie de contrapeso de parte de la ciudadanía a través de la abstención pues yo veo nada más que una confirmación de lo mismo que yo pensaba entonces tenemos una asamblea nacional de resellar iniciativas del ejecutivo no veo una asamblea nacional de un partido sea capaz de presentar una ley trascendental para el país que sea discutida reformada y luego aprobada por la asamblea nacional la asamblea nacional tiene el papel instrumental de recibir los proyectos de ley del ejecutivo y aprobarlos de acuerdo con la urgencia que el ejecutivo tenga es decir es un asunto nada más de trámite no creo que la asamblea nacional vaya a estar muy ocupada en asuntos trascendentales o que un grupo de diputados pueda planear introducir una ley que afecte la vida institucional del país entonces mi previsión es de que la asamblea nacional irá perdiendo muchísima relevancia y muchísima atención pública que cuando las cosas no son como uno las espera pues pierden trascendencia el día de la toma de posesión no fue un acto trascendental es decir la ciudad de Managua y el país estaba funcionando en sus propios asuntos mientras se estaba realizando en la plaza de la revolución este acto que debería haber sido trascendental para todo el país pero verdaderamente no lo fue ¿por qué? porque no se espera nada nuevo de un cambio de gobierno uno siempre espera algo nuevo tiene la expectativa de que el país puede cambiar de que habrá novedades políticas novedades económicas sociales y en este caso pues no veo que la perspectiva queda ninguna y sin embargo hay elementos del entorno internacional que preocupan a los principales actores económicos del país desde los grandes empresarios hasta los pequeños y hasta los ciudadanos como por ejemplo la reducción de la cooperación venezolana que fue fundamental en los primeros por lo menos 7 o 8 años de este gobierno o las amenazas de la ley NICA Act en Estados Unidos que entró a discusión y fue aprobada en su momento en el Congreso no fue ley y existe la expectativa o la preocupación de que ahora con el nuevo gobierno de Trump y con un Congreso también dominado por los republicanos pueda volver a entrar en esa maquinaria ¿cómo ves la esencia de esta relación de esta alianza de Ortega con los grandes empresarios frente a estos aspectos una relación corporativista que tiene ventajas económicas por un lado pero por el otro lado es a costa de la ausencia de democracia y transparencia en el país? Lo primero que yo veo es que el gobierno del presidente Ortega de urgencia tendría que buscar cómo recomponer hacia el futuro las relaciones con Estados Unidos yo creo que ya de alguna manera lo están haciendo porque nombraron una una empresa que hace lobby en el Congreso de los Estados Unidos para buscar cómo influenciar al Congreso yo desconfío mucho de que esta empresa pueda tener mucha influencia entre un Congreso y un Senado de inmensa mayoría republicana cuando es una empresa fundada por personas del Partido Demócrata pero en fin tal vez no haya una de republicanos que quisiera hacerse cargo de ese paquete pero la recomposición de la relación con Estados Unidos a mí me parece que es clave para la política exterior de Nicaragua y para el futuro de las relaciones económicas que dependen del tratado de libre comercio repito entre Nicaragua y Estados Unidos que yo no sé si Trump va a llegar a poner en cuestión lo mismo que el asunto de la NICA Act que en algún momento volverá a ser revivido y será puesto en la tubería yo no lo veo eso de inmediato porque como esa ley fue aprobada por unanimidad pero al cambiar el Congreso vuelve al punto cero tiene que ser introducida de nuevo y ahora el Congreso tiene muchísimos asuntos prioritarios que resolver derogar la la ley de salud de Obama la recomposición de las relaciones internacionales terminar de nombrar a decenas de funcionarios ratificar a decenas de funcionarios nuevos pero en esto en algún momento se volverá a levantar y por lo tanto tiene que ser un objeto de preocupación de la comunidad empresarial de Nicaragua saber qué es lo que va a pasar desde luego que la inmensa mayoría del comercio de Nicaragua depende del tratado de libre comercio con Estados Unidos hoy se venció el plazo de los tres meses del diálogo político que se estableció entre la OEA y el gobierno de Nicaragua se esperaba un pronunciamiento sin embargo una fuente de la OEA nos dijo que será hasta el próximo viernes 20 no sé de dónde sacaron ese nuevo plazo pero será el viernes 20 cuando se van a pronunciar no se sabe si será un informe conjunto con el gobierno o dos informes separados expresando discrepancias ¿qué se puede esperar de este diálogo después de que Almagro vino a Nicaragua tocó base se reunió con todo el espectro político incluso en un momento en que se produjo un acto desproporcionado de represión del gobierno contra los campesinos que querían marchar hacia Managua pues yo la verdad es que este asunto Almagro nunca le he visto la importancia que mucha gente mucha gente le da que mucha gente alzó su pie para ir a hablar con él y luego su venida aquí Almagro viene aquí como uno de estos viejos oidores de la corona española ¿no? que eran llamados y llegaban a las provincias y oían a todo el mundo y como él no tenía mucho tiempo pues oyó a todo el mundo en la misma sala en una ensalada bastante difícil de entender me parece que esto es muy inútil y fijar atención o darle importancia a lo que va a decir o no lo vea a mí me parece que no ayuda ni resuelve nada y yo creo que esto también fortalece una tendencia para mí triste o nefasta que ha habido en la historia de Nicaragua que es que alguna gente piensa que los asuntos se van a resolver en Washington o sea este sería un round ganado para Ortega haber ganado tiempo transcurrieron las elecciones sin oposición sin observación electoral con la expectativa de que después de las elecciones habría alguna oferta de futuro aquí lo que se pensó es que vamos a ver Almagro tiene un litigio muy grave con el presidente Maduro de Venezuela se ha enfrentado con él ha presentado informes muy negativos sobre la situación política de Venezuela Maduro le ha respondido con insultos entonces aquí se anunció que habría un informe de la OEA sobre la situación política de Nicaragua que era un informe muy crítico que se iba a publicar de un momento a otro y de repente fuese y no hubo nada como dice Cervantes fuese y no hubo nada no pasó nada y ahora es muy tarde para que ocurra parece que realmente yo no tengo ninguna expectativa de que cualquier declaración de la OEA o acuerdo con el gobierno o declaración que haga vaya a influir en la situación nacional aquí lo que verdaderamente influiría en la situación nacional es la creación de un liderazgo único creíble de la oposición porque todo país que quiera fortalecer su funcionamiento democrático tiene que tener un contrapeso creíble en la oposición que aquí verdaderamente no existe lo que existe es una oposición fragmentada en muchos sentidos desacreditada con pequeños grupos algunos se pelean por obtener personería jurídica bueno eso está dentro de los intereses de cada grupo pero o estar en el parlamento que no sirve para nada en cuanto a funcionalidad política o representatividad política pero ese liderazgo único creíble que cree este contrapeso democrático y que la sociedad pueda funcionar verdaderamente como una sociedad donde la crítica permanente hace que el gobierno no haga lo que lo que quiera hacer y que se elimine esta tendencia del partido hegemónico partido único con un contrapeso verdadero eso es lo que el país necesita y le debería interesar no que Almagro se pronuncie ahora esa oposición que Ortega ilegalizó hace seis meses entonces agrupada en torno a la coalición que giraba alrededor del PRI ahora se ha dividido en dos vertientes una que en efecto como has dicho busca obtener una personería jurídica para ir a las elecciones municipales de este año y otra que propone articularse con las luchas sociales de la gente que futuro le ve yo creo que es la articulación entre resistencia civil lucha civil política civil y fuerza política creíble que pueda demandar los cambios de reglas del juego electoral para unas elecciones municipales porque aquí me parece que participar en las elecciones municipales para un partido de oposición no resuelve nada lo que debe haber es unas elecciones municipales con unas reglas del juego creíbles conservación internacional con los votos verdaderamente contados por otro tribunal electoral que tenga credibilidad y eso es lo único que para mí haría que valga la pena participar en unas elecciones municipales si no veríamos una abstención como la que vimos en las elecciones pasadas y unos resultados previsibles como los que ocurrieron en las elecciones nacionales pasadas podemos asomarnos en este momento que está iniciando el cuarto periodo de gobierno de Ortega al mediano plazo a lo que a cómo se proyectará Nicaragua en dos años o en cinco años esta aparente estabilidad de fuerza autoritaria de este gobierno que se sostiene hoy es sostenible económicamente sostenible socialmente pues mientras yo vuelvo a insistir mientras no exista un contrapeso de una oposición unida democrática creíble que tenga credibilidad frente a la población respaldo en bases sociales de la población pues la situación va a cambiar poco esto no depende de voluntades individuales o de buenos deseos o de esperar que el señor Almagro venga con la varita mágica y que diga y resuelva las cosas esas son ilusiones me parece que mientras no se cree esa fuerza política de contrapeso la situación va a seguir como va a seguir como está en política me parece que no se puede hacer cálculos en base a las especulaciones a los deseos de cada quien sino a las realidades que están sobre la mesa el canal interoceánico que decía está desaparecido del discurso oficial sigue presente por lo menos en el reclamo y en las luchas del movimiento campesino que demanda que se derogue esta ley si porque eso es muy importante a mi me parece que la posición del movimiento que preside doña Francisca Ramírez es claro racional y muy digno respecto de ser apoyado es decir se construye o no se construye este canal que yo creo yo desde el principio sentado en esta misma mesa pensé que hace varios años que eso nunca se iba a construir que era un sueño bastante disparatado que un señor salido de la nada como Boñín iba a venir aquí con otra varita mágica a construir un canal de 50 mil millones de dólares en tres años y que la economía iba a crecer como dijo algún representante del gobierno 20% anual ya deberíamos estar este año creciendo 13, 14% según dijo el secretario Poloqui deberían estar los barcos atravesando Nicaragua del Atlántico del Pacífico y viceversa pero bueno el asunto no es que el canal se construye o no se construye el asunto es que hay una ley aprobada por la Asamblea Nacional que violenta de manera profunda la soberanía nacional es decir es la concesión a un señor desconocido que le entregó una gran tajada de la soberanía de la soberanía nacional por 100 años que la puede revender además y lo subproyecto lo que sea pues es una barbarie jurídica que tiene que ser revertida si la Asamblea Nacional tiene que derogar esa ley y volver a como estábamos antes sin esta violencia contra la soberanía nacional esa lucha de doña Francisca Ramírez es justa y hay que apoyarla se construya o no se construya el canal es decir es la voz patriótica de ella la que hay que respetar y apoyar gracias Sergio buenas noches gracias